Buen día, Doc Sí, buenos días Dígame Paso por acá porque necesito que usted me examine Pero si solo con verte por fuera te veo mal ¿Tan mal me ve, doctor? ¿Y qué tengo que hacer? No vas a poder comer arroz, fideos, papa, banana, manzana, ni naranja Ah, tampoco ni pollo, ni carne, ni cerdo, ni siquiera pescado Ay, no Y ni siquiera jugo gaseoso de fresco, ni siquiera leche No, no Nada de harinas, ni pan, ni churros, ni medialunas Tampoco Ah, y toma poca agua Pero, doctor, ¿qué voy a comer mierda? Eso sí, pero de hecho es un poquitito de sal nomás Bueno, entonces nos vemos el miércoles Doctor ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No, pero eso no es un problema, Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Oiga, usted, ¿ha visto un tipo doblar la esquina? No Yo cuando llegué de esquina ya estaba, ¿verdad? Un día me prometí que iba a ser estúpidamente Ziko Pues ahora no soy son estúpido Pero eso quiere decir que estoy a mitad del camino Mi amor Hola Papi ¿Y ese celular? Me lo gané en una rifa ¿En una rifa? Pero si acá no hay plata para gastar en rifas Mira, yo vengo rondo dos meses para este juego, ¿ok? Jugué tu número Tu número y me dio suerte y me lo gané el celular A suerte Me acabo de acordar que tengo que pasar por la casa de mi vieja A entregarle un regalito Voy, vengo, ¿eh? Dale, dale, anda Mi amor Ahora viene tu papá nuevo Por favor, recibíme lo bien, ¿vale? Ok, mami Tengo que darme cuenta quién está dando plata a mi mujer Hola, bebé Hola, bebé Hola, hijo Hola, papi ¿Mi hijo le dice papi? Mira, mi amor ¿Te traje esto para que termine de pagar tu celular? Ay, te amo Ay, ese es el idiota que le da regalos a mi mujer Yo a vos, mi vida ¿Y a vos, hijo? Te traje esto ¿No habrá traído algo para mí? Ah, traje plata también para comprarle unas zapatillas a tu marido Pero no sé cuánto calza y me lo voy a llevar ¡No, no te lo lleves! ¡Yo calzo 42! Pase Pensé que eras mi mejor amigo ¡Sí lo soy! ¿Dónde estabas cuando subí una foto mía y solo tuve tres likes? ¡Creando tres cuentas falsas para darle like a tu foto! Ay, mira Ese fue mi novio Desde que lo dejé hace 10 años Empezó a tomar Ah, mira Nunca vi a nadie festejar tanto ¡No, bro! Ay, ¿quieres pasar a la de panadero? No, sabo Se dice no, cepo No, tarados No se dice ni yo, sabo Ni yo, cepo No, pero ¿y cómo se dice? No sé Entonces, ¿para qué chingados te metes? Ayer me encontré a dos ciegos pediando Vení vos, vení que te haces el cachero Dale, vení Y entonces grite ¡Apuesto por el que tiene el cuchillo! Y los dos se fueron corriendo Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira A mí Dice ¿Cuáles son los pasos para tener una relación exitosa? A ver, hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer ¿Eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero ¿no es obligatorio? Sí Yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca Nunca Te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas ¿Eh? Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y lo más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad Ah, eso mi mamá me lo enseñó Con froncitas Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí No, que flores ni que flores Yo no entiendo para qué le meten flores Mi mamá me habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio y me excitaba ¡Basta! Papi ¿Me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20 Te puedo dar 10 Me devolvé 5 Y me compras algo Esta feria del orto que pongo al pedo No viene nadie Buenas Hola ¿La parada del 24? En el orto Pelotudo Tomate el palo Tomate el palo Pero... Tomate el palo si no me vas a comprar Hola, ¿cuánto está la... El día ya en el orto está el 24 No, el pantalón ese ¿cuánto estaba? Mi amor Gordi Recordá que se acerca una fecha muy importante Ya empezó Ya empezó Recuerda, recuerda, recuerda Qué fecha, qué fecha, qué fecha Y si no te acordás Es mi cumpleaños ¡Sí, tu cumpleaños! ¡Sí sabía, mi amor! ¿Cómo me voy a olvidar una fecha tan importante? ¡Ay, siempre tan atento, mi amor! Bueno, mira Este celular ya está sacando las fotos muy malas Así que quiero que me regales el iPhone 13 Y pensándolo bien La ropa sale muy percudida Ya de lavarropa Así que quiero también un lavarropa nuevo Ah, y mi laptop Porque necesito una laptop Para mis clases online en inglés Este verano Uy, esta pide poco Dios mío Siempre me pasa lo mismo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé Supongo que haremos una fiesta Porque fiesta tiene que haber Mira Llama a mi sogrita Conversa con tu mamá Acerca de todos los preparativos Pero está de... Y no te olvides de nada, ¿eh? Ya voy al baño Bueno Y mi amor ¿Sabiste lo que? Yo sabía que me das infiel Quiero que te largues de mi casa Quiero que te vayas a agarrar tus cosas Y te vayas De la que me salvé ¿Qué voy a estar comprando cosas carísimas? Hijo, alcanzame ese tornillo Que se cayó al lado tuyo, porfa ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo Alcánzamelo ¿Qué? Que me alcances ese tornillo Que se cayó al lado tuyo ¿Qué? Que me alcances Al lado tuyo Que se cayó al lado tuyo Ah, anda bien Que te alcance este tornillo Que se te cayó al lado tuyo Lo que te enseñan en la clase Entonces recuerden Uno más uno es Dos ¿Ok? Lo que te preguntan en el examen Si Juan come una manzana Mientras monta un caballo ¿Qué tan caliente está el sol? Todo eso lo vimos ¿Qué? Dios Si esa persona no es para mí Envíame una señal Que no es para vos Boludo, valorate Ya me mentiroso ¿Eres tú? Cuéntatela con Mi papi cuando se lastima cocinando ¿Y cómo viene eso? Si me gusta el teléfono Ay, ay, ¿qué pasó? Me toqué ¿Qué? Me toqué el dedo Chúpate el dedo Ah, pero mi mami Ay, me corté el dedo No importa Un poco de dedo para la sopa Ay, la sangre La sangre la hace más espesa La sopa Mi mami cuando tiene gripa Gripa maldita No me vas a matar Son las cuatro y media De la mañana Cachetes Levantate que el bus Te va a... ¡Chup! ¡Me vas a matar! Levantate Levantate Ah, pero mi papi Gordi, yo creo que me voy Gordi, yo estoy viendo la luz Gordi Llámalo chico para despedirme Mi amor Hijos Ustedes tienen un hermanito En tierra del fuego Busquenlo 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 Cachetes Anota Anota Beba Salió de casa Coma Con un vestido Muy, muy blanco Beba Se veía radiante Y brillante Como nunca Coma seguido ¿Coma seguido? Sí Ese día fue cuando Beba Seguido Beba Encontró por fin Al amor de su vida Después de pasar buscándolo Por mucho tiempo Coma Beba Ahí seguido Beba Sí, sí, pero tranqui Estaba muy entusiasmada Por lo que había pasado Coma Coma Beba Ese día fue feliz Punto y coma A ver, enséñame tu dictado Hijo ¿Y vos qué estás viendo? Acá viendo las diferentes formas de apareamiento del ser humano ¿Estás viendo porno? Pues cada uno verá cómo lo llama Hola Hola ¿Qué estás comiendo? Veneno Estoy comiendo Veneno Mi mami también me da ese veneno cuando está comiendo Qué bueno Mi mamá encontró a mi papá con otra mujer ¿Y qué pasó? Ayer pelearon muy feo Por eso que me mandaron a quedarme contigo ¿Quieres un poquito? ¿Quieres? Sí Mi mami sacó todas las cosas de mi papá Sí Mi papá les rogaba para volver Pero mi mami no quería ¿Quieres un poquito más? Come, come Sí ¿Y qué pasó después? No Luis, son las cuatro de la mañana, carajo Ya lo sé, ma Yo también tengo labra en el celu Ami, no has visto mi... ¿Qué te pasa? La abuela que ha muerto ¿La nona? No, eso es mentira Pero no le estás viendo Que no se mueve Que no está muerta Mira, atenta Ay, hoy no he comido nada ¿Querés papas fritas con huevo frito o te hago un guisito? Pero está... ¿Está muerto ni qué muerto? ¿Está maldito? Espérame que voy a la cocina Mami, ¿qué vamos a comer hoy? El pan de ayer Ay, ¿de nuevo pan dudo? ¿Cuándo vamos a comer el pan de hoy? Mañana Cuando te llama tu ex, las mujeres No, ¿en serio te casaste? Sí, me casé, me casé Tengo un hogar divino, hermoso Somos muy felices acá los cuatro Qué bueno, qué bueno ¿Y tenés hijos? Tengo dos, dos, dos Son la luz de mis ojos, buenos chicos Ah, ¿pero dos hombres? ¿Y te casaste? Sí, pero va mal, va mal, muy mal Capaz que se me entrecorta la voz Pero ya esta semana me separo ¿Y tenés hijos? Sí, dos, dos, dos Pero no fue planeado No, no Hola Bueno, necesitamos la visa para entrar a Japón Somos la familia Correa Yo soy el señor Correa Mi mujer Correa Mi hijo también Correa Y la abuela no es Correa Pero es la mamá Momentito Sí Señor embajador La familia Culea Quien le entra a Japón El señor Culea La mamá Culea El hijo Culea Y la abuela no Culea Pero la mamá Llegamos acá a ver si nos abre Hola, ¿qué tal? ¿Se considera usted una persona independiente? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¡Decíle que mucho! Mucho Ya me tenés repodrida vos No haces nada en la casa Yo lo voy a mantener más a vagos, ¿eh? ¿Y dónde está tu hermano? Espero que se haya levantado Porque si no lo reviento ¿Qué te pasa, nene? Se me perdieron 100 pesos Toma Ahí están los 100 pesos ¡Ah, tú no tenías, hijo de tu madre! ¡Policía! ¡Él me robó! ¡Él me robó! ¿Permiso? Sí, adelante Sí, dígame, ¿qué necesita? Ven, compadre, te abajo ¿Qué trabajo? O sea, acá no necesitamos nada Ni empleado, ni albañil, ni secretario, ni nada No, no Vengo por el aviso que pusiste en la vestida ¿Cuál? ¿Es de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Yes ¿Muy bien el inglés? Yes Bueno, será cuestión de probarte Voy a hacerte una pregunta ¿A qué queda? No, mira Es el trabajador, ¿lo ves? Es inglés Decirle que venga para acá Hey, man, come help, please What happened? Yo no lo puedo creer Hermano, sos el personal que estaba buscando Mira, tenés medio cuerpo en la empresa Ahora, para que quede fijo Decirle a él que se vaya para allá ¿Dónde vas? Hey, man, come help, please Buen día, profe Buen día Oigan, profe ¿Sabes dónde estás? ¿Ven? No vino hoy Ah, no vino ¿Por qué no viniste? Porque hoy había examen y no estudié ¿Había examen? Sí Permiso, yo tampoco estudié No, es que no es posible, mi amor Los tuestas nos tenemos que reproducir La trascendencia tiene que seguir, mi amor Yo tengo que tener mi porotito Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos Te tengo El siguiente Sí, nosotros Permiso Adelante Pasamos ¿Y doctor? ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos tener un insin? Acá le tengo los resultados Esto es suyo Y esto es suyo S, S, P, M ¿Y el tuyo? N ¡Piste! Yo te dije que vos era la del problema, eh Mira, acá dice Sano, sanote, puro machote Y el tuyo dice no No, no, señor Usted está equivocado El de su esposa dice normal Y el suyo dice solo sirve para mear Ey, vamos, vamos Ya te vi el reloj Dame el reloj Dame el reloj Dame el reloj Dame el reloj y disparo Bueno, matame Pero ¿sabes qué? Vos vas a tener el problema con Dios Porque yo soy monja Y yo me casé con Dios Luego te vas a arrepentir Porque Dios te va a castigar ¿Y sabes una cosa? Este reloj me lo compré allá en la ciudad del Vaticano ¿Sabes cuánto me costó? Mil dólares me costó Y no te lo vas a llevar así de fácil, eh Yo sé que tengo que colaborar con vos Y con la gente que necesita Pero no No te lo vas a llevar fácil Dame algo Dame 500 pesos Tengo, tengo 200 pesos nomás Bueno, bueno, está bien, está bien Toma, toma Llévatelo antes que me arrepienta Mami ¿Cómo que ese dedo te costó mil dólares Y yo doy una de vista que tú vendes Y está a 100 pesos? Eso se llama aprovechar la crisis Me gané 100 más Cuando no querías comer Niños, antes Terminame esos frijoles O los llamo al coco No, mami, sí, sí, iba Los llamo al coco No, por favor, no, mami, por favor Señor coco, un hijo no quiere comer Mira, venga, venga Ah, pero dos niños ahora Terminame esos frijoles O los llamo al coco Llámalo Llámalo Si se come dos cucharadas de estas Porque día yo me como desde esto Pero llámalo No, no, come, come A ver, vamos a aprender al mismo tiempo Sí Dos por una Dos ¿Qué dijiste? Dos Dos por uno Dos Vos Que estás en la universidad Está más grande Dos por uno Dos Ay, mi amor, disculpad No te das c... A ver, este es para vos Y este para vos ¿Qué te pasa? Es que a mí me das uno Y a mi hermano me das dos Mi amor, entendé que él es más grande Y come más A ver, este es para vos Y este es para vos ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito Y a mí me das más Entendeme que él es más grande Y come más Ay, ya estoy podrida ¿Y quién? El chiquito que me llora Porque le sirvo menos que a su hermano Bueno, mañana serviré en el depósito gigante Para que se deje de joder A ver, contento ¿Y ahora por qué lloras? Sí, sí, esto es lo mío ¿Cómo se da lo de mi hermano? ¡Pero no, no! ¿Sí? Hola, lo llamamos de personal ¿Desea cambiar de compañía? ¿Quién es? Sí, muchísimo ¿Con quién está ahora? Con mi mamá haciendo tardía Ey ¿Qué? Anda a traerme la camisa, las medias y las botas ¿Por qué botas mi ropa? ¿Pero no me estás diciendo que traiga la camisa, las medias y las botas? No, yo te mamo Doc, se terminaron las vacunas chinas Métale una rusa Las rusas también se terminaron Entonces métale una belga No, eso no ¿Desea pedir algo, señores? Ah, sí Eh, me traes por favor una costilla de cerdo Eh, dos churrascos Una porción de papas fritas Una porción de arroz con mariscos Y una ensalada César Ah, y de postre me traes un tiramisú Y por último un cafecito Ah, pero yo pago, eh Está bien ¿Qué dijiste? Está bien, que vos pagues Nomás traeme el cafecito Y el Oscar va para Will Smith Ey Acá dice que se lo ganó en drugarcio Cállate de la boca ¿No ves que está tirando cachetadas a todo el mundo? Ah, toma Will Felicidades, eh Qué linda está tu mujer Cuando mi mami me quiere pegar En casa de la abuela No mami, no me pegues por favor Pero hoy ya te la ganaste Al nene no le estés pegando Papi, ¿estás bien? Sí Sí, ya voy ¿Quién es? Soy yo El señor que vive abajo El señor que vive abajo ¡Entiendo! Las mamis de hoy Levantándonos Mi amor Levántate cielo Te va a dejar el bus Ay, gordo Creo que alguien es enfermo Ah, pero las mamis de antes Levantándonos Mami ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar a las 5 Ok A las 5 Mami A las 5 Sí, a las 5 Las 4 de la mañana Las 6 y media ¿Cómo que las 6 y media? Ay, ya va, ya va ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda Decían, ¿no? Me levanté a las 6 de la mañana Y me acaban de asaltar Es que el que te asaltó Se levantó primero Sos un pelotudo Doy el fuego Ay, Dios ¿Por qué no te ves con ese traje? Traje no, mami Es smoking Bueno, bueno, bueno Ahí vuelvo Vamos a dar Ay, el traje no te quita los pelotudos Qué lindo reloj Uy, esa chica que me gusta Es que nosotros en el trabajo Trabajamos de la mano de la tecnología Por ejemplo, este dedo Es de Sayoseki ¿En serio? A ver, probalo Por ejemplo, yo en este momento Puedo observar que estás sin canzones Te engañaron Sí lo tengo Ah, es que lo tengo adelantado una hora Mi mami se va de fiesta Y llega a las 7 de la mañana Y mi papi ¿Y vos dónde estabas? Me quedo a dormir en la casa de mi mejor amiga ¿Qué es eso? La lista de tus 10 mejores amiguitas Mi papi las llamó Y las 10 le dijeron que no Acá no durmió El que se quedó en la calle en la noche fue él Llegó a las 7 de la mañana Y mi mami lo recibió Con ese sonidito de fábrica Que trae toda madre ¿Se puede saber dónde dormiste? Me quedé a dormir en la casa de mi mejor amigo Yo también tengo la lista de tus 10 mejores amigos, ¿sabes? Mi mami los llamó Y 7 le dijeron que sí Y los otros 3 le dijeron No te lo paso porque todavía está durmiendo Yo cuando subo una foto Listo Subí Ah, míralo Si así sos bueno para sacarte fotos Sé bueno para limpiar tu cuarto Comentar Este no tiene vergüenza Sos el más fachero, hermano ¿Por qué tantos comentarios? ¿Qué le dio like? Modo tóxico activada Mi sobrino bello Cómo has crecido Ay, sos igual a tu papá de chico Bendiciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga, nosotros Sí, sí, sí Ya te lo paso ¡Hijo! Mami Tu padre está en el teléfono Escúchame una cosa Está tu papá en el teléfono Te va a preguntar ahora ¿Qué vas a querer de regalo? ¡Messi, mami! Le voy a pedir mi pelota del mundial Y una camiseta de Messi No, no, no Vos le vas a pedir un microondas Porque el que tenemos ya no anda Y él no nos da nada Mami, pero yo quiero mi pelota Me importa un comino Primero las cosas de la casa, ¿ok? Vos le vas a pedir un microondas Hola, papi Quiero que me llegue un microondas Estoy muy orgullosa de vos, mi amor Ya escuchaste al nene Quiero un microondas Lo siento, pero voy a tener que ponerle una multa Yo sin mi abogado no pienso hablar ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado ¿Sabe por qué lo detuve? Ay, me encantan las adivinanzas ¡Ah! Papi, a la ventana ¡Qué droga, mi! ¡Qué droga! ¡Ah! ¿Se da cuenta que tiene la luz rota y una persona colgada? Ah, no, eso Cuando llegue a casa lo quito Ah, ¿y la luz? Ah ¡Ah! Deme la licencia de conducir y seguro del auto No los traje ¿Pero traje esto? ¡Sandia! ¡Ah! Padre, le fui infiel a mi esposa Padre, anoche el vecino llegó a casa y lo hice Ay, Padre Celestial Padrecito, le engañé a mi mujer Todos los que estén haciendo la fila para confesar sus infidelidades Solamente quiero que me digan Padre, he caído Así sé que decirles y lo hacemos todo más rápido Padre, he caído Cuatro Padres Nuestros y cinco Ave María Hermanos, vengo a contarles que el Padre ha fallecido Yo desde ahora voy a estar acompañándolos en las confesiones Padre, he caído Padre, he caído ¿Cómo que se cayó? Padrecito, he caído También te... Señor alcalde, buen día Perdón que lo moleste Vengo a exigirle Que arregle todas las calles de la ciudad ¿Por qué? No me para de llegar gente a confesarse de que se cayó Ah, pasa que el otro padre... No le veo la gracia, señor intendente No es para reírse Mire que su mujer ya se viene cayendo cinco veces en la semana ¿Qué? Hola, Doc ¿Me puedo atender? Sí, pase Doctor, estoy muy preocupado ¿Por qué? Siento que tengo una bolita acá en el estómago Que sube hasta el cuello Y baja hacia el intestino No sé qué es A ver, a ver, a la boca Listo Ya sé lo que tienes ¿Qué es, Doc? Lo que tienes es un pedo confundido Un pedo confundido ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo Que tienes cara de culo Que el pedo no sabe para dónde salir Eso gracioso, hijo de... ¿Me parece o el loco de en medio ya se curó? No lo veo jugando ¡Ey, loco! ¡Vos, el que no está jugando! ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando en la pelota para pasearme por allá Yo cuando me piden ir por dos mandados Mi amor, necesito que vayas al súper a comprarme Arroz, filero, tomate, cebolla, papas y manzanas Y de paso me traes una coca Ajá, sí, ma Diez minutos después Lo dejaste tirado en un bar ¿Dijo pollo? ¿Mami? ¿Qué? ¿Se me quemó la play? Algún día tenía que pasar Estás todo el día metido ahí ¿Me compras otra? De ninguna manera No tengo plata ¡Ah, no me pedo! No ¡Mami, pero es la quinta play que te pido nada más! ¿Te parece poco? Mira, si querés ganar tu dinero, tenés que trabajar Hijo, ¿qué haces? Mami, estoy saliendo a ganar mi dinero Esa play no puede esperar más Hijo, ¿pero estás seguro que ese trabajo es para vos? Ay, mami, pero por supuesto No éramos hombres Solo abrimos un vino y... Te lo juro, mi amor ¿Qué? Que te creo Anda a descansar Bueno Una reunión de trabajo, ¿no? Te pensás que soy estúpida A ver, ¿a cuántas mujeres leíste tu número en la joda? ¿Y cómo te agendaron? ¿Get Contact? Contámelo todo ¿El que me invitó un trago? ¿El que el perreo está al suelo? ¿Rubén, tú esta influencer? ¿El morochito de celeste? ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Morochito de celeste? Sí, agendame así Suena lindo Yo te voy a sonar y con... ¡Oh! ¿Directora? ¿Gómez está fumando en el baño? Ay, tú estás no moleste ahora Váyase ¡Directora! ¿Otra vez? ¿Ducas y Camila están en el baño besándose y haciendo sonidos raros? No me importa, me chupa un huevo ¡Directora! Le arrancaron de la cabeza a Camila Se cayó en el quinto piso y se explotó el cráneo Eso con una pastillita se le pasa ¡Directora! ¿Ducas no trajo el buzo del uniforme? ¿Cómo que no trajo el buzo? ¡Claro! Las normas de convivencia nadie las respeta ¡Trayendo buzos que no son del uniforme! ¡Qué linda manera de burlarse de la institución! Buen día, mi amor Buen día, mi amor Paso al baño Sí ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te fuiste a hacer al baño? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Te fuiste a trabajar o qué? Amor, pero si solamente fui a lavarme las manos ¡Qué tóxica que sos! ¡Por favor! Buen día, amor Buen día, gordo Paso al baño Sí, sí, anda ¡Ah, pero qué rápido! Sí, mi amor ¿Por qué? Están bajando los dedos ¡Dos lazos! ¡Dos piernas! ¡Ay, hijo! ¿Y los huevos? Ah, no, eso no lo vi, mami Paso, gracioso Amor A tu casa y compróbalo vos Por vos voy a ir Yo no lo puedo creer ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no, el que me engañaste fuiste vos Me dijiste que me volvías en dos días Y volviste enseguida ¿Qué haces, hermano? Hermanito Llegó el sábado ¿Qué onda? ¿Vamos a tomar? ¿Cómo que a tomar otra vez, hermano? ¿Pero a ustedes qué les está pasando? Loco, hagan algo productivo Llámame para, no sé Para trabajar Para estudiar Para hacer algún deporte Siempre lo mismo con ustedes ¿Qué clase de amistad son ustedes? Ahora voy Chao Te espero, pa' Hijo Dime, mami Mi amor, ¿no me preparas Un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor Hijo ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo Que queso no Te dije queso no Porque escuché un ruido Anda a ponerme el queso ¡Rápido! Sí, mami Ay, pero es muy bolo ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! Padrecito Hija Vengo a confesarme Porque estuve pecando mucho Pecando mucho, ¿no? Ay, sí, padre Es que aún es tan frúgil ¿Tan qué? Frúgil No, frágil, mi amor Bueno, frúgil, frágil Pero contame, ¿qué pasó? Bueno, estas vacaciones Fui a andar por el mundo, vio Y fui para México En México conocí a un cuate divino Y me dijo Vení que te invito un tequilita Bueno, me invitó un tequilita Luego fuimos a su departamento Y luego fuimos a su habitación Ay, como yo soy tan frúgil Tan frágil, mi amor Frágil Eso, eso Ahí mismo fui para Japón Fui y conocí a un japonesito hermoso Y me dijo Vení que te enseño Tokio Y me empezó a toquear un rato Luego fuimos a su habitación Y pasó lo que pasó Todo el mismo día Todo el mismo día, padre Ay, es que soy tan frúgil Tan frágil Frágil Bueno, y después fui para Inglaterra Y en Inglaterra conocí un inglés hermoso fornido Y me dijo Vení que te invito un tecito Me llevó a su casa Luego fuimos para su habitación Y ahí Tranca Pero todo el mismo día Todo el mismo día, padre Es que yo soy tan... ¿Cómo era la palabra? ¡Puta hija! Un día Cachetes estaba esperando El último bus para la ciudad de Cancún Cuando de repente Vio un cartel que decía Esta máquina revela tu identidad Por solo dos pesos ¡Qué ridículo! ¿Cómo una máquina va a saber sobre mí? Igual la voy a probar Su nombre es Cachetes Tuesta Tiene 11 años Y está esperando el bus Que va para la ciudad de Cancún ¿Y cómo lo supo esta máquina? Debe ser que le conoce el rostro Ahora sí, con dente No va a saber quién soy yo Ustedes Cachetes Tuesta Tiene 11 años Te gusta usar calzones rojos Y le roba la plata a tu papá Cuando llega borracho Y estás esperando El último bus A la ciudad de Cancún ¿Cómo supo que era yo de nuevo? Ahora sí No vas a saber quién soy Su nombre es Cachetes Tuesta Tiene 11 años La que te gusta No te quiere por virgen Y estás esperando Tu último bus A la ciudad de Cancún ¿Y por qué me puse un sombrero? ¿Siempre sabe que soy yo? Ahora sí A ver A ver Adelina Su nombre es Cachetes Tuesta Tiene 11 años Y por estar boludeando acá Ya se le fue el bus ¡El bus! Rompa dos huevos en el tazón Pero solamente las claras ¿Vos le vas a decir así? Sí Despacio Sí Con dentitud Sí, sí María Sí Te he citado esta plaza por dos motivos Una por el cual agradezco al destino Por haberte puesto en mi camino Y dos para decirte lo mucho Que te necesito a mi lado María, yo quiero besar tu boca Al andero con ansia loca Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Y tus pelos como la espuma No Tensión Música 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 Música